¡Hola a todos! ¡Qué increíble ser amiga de una blogger de verdad! Oye, no le exageres tanto. ¿Cuántos? ¿Cuántos suscriptores tienes justo ahora? Son cuatro. ¡Oh, por Dios! ¡Es verdad! ¡Me encanta ser una blogger! No me refiero a eso. Solo mira ese increíble auto. ¡Wow! ¡Qué hermoso es! ¡Hagamos una foto! ¡Chicas! ¡Las estoy molestando! ¿Sophie? ¡Santo cielo! Pues simplemente estábamos de paso. Pues sigan su camino. Estamos en vivo ahora. No nos molesten. ¡Está en vivo ahora! ¡Eso es una blogger de verdad! ¡Mio, silencio! No me siento cómoda con esto. ¡Bien, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¿Qué esta vez? Estoy pensando en dónde debo colgar el botón de oro. ¡Mmm! ¿Encima de la cama? ¡Mmm! Aún no lo sé, Max. ¿Lo mides? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡De acuerdo, Sophie! ¡Uf! ¡Me salvé! ¡Ten cuidado! ¡Mmm! ¿Tal vez aquí? Creo que no. Demasiado alto. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Y qué te parece aquí? ¿Lo dices en serio? ¡Hola! ¡Por fin llegaste! ¡Hola! ¿Lo trajiste? ¡Bien! ¡Muéstramelo ya! ¡Vualá! ¡Qué bueno que tengo acceso a la impresora de la escuela! ¡Ahora finalmente tengo el botón de oro verdadero! ¡Es genial, ¿no? ¡Ahora soy la mujer más feliz de este mundo entero! ¡Eva! Creo que hay un problema. ¿Se están yendo mis suscriptores? ¡Eso no! Phil, ¿entonces qué? ¿Cómo vas a poner este botón sobre la mesa si en verdad es realmente frágil? ¡No te preocupes! ¡La cinta adhesiva nunca ha fallado antes! ¡Espera! ¿Pero la cinta no es una cosa muy usada por los ricos? ¿Y qué tal? ¡Si es de oro! ¡Oh! ¡Eva! ¡Eres genial! ¡Basta, Sophie! ¡Me cansé! ¡Cuelga tu botón tú sola! ¡Tan! ¡Oh no! ¡Estoy bromeando! ¡Mejor solo pongamos el botón cerca del espejo! ¡Oye! ¿Por qué trepe por las paredes como el hombre araña entonces? ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Es difícil ser amigo de un blogger popular! ¡Hey, guys! ¡Ya está bien! ¡Muy bien! ¿Una selfie con el botón nuevo, mi lady? ¡Oh, Dios! ¿Vieron eso? ¿Por qué razón una chica que es tan desconocida consiguió tantos suscriptores en un solo día? ¡Yo creo que la razón está en su peinado! ¡Necesito mi cabello rosa de manera muy urgente! ¡Oh, parece que Ania está aquí! ¡Hola! ¡Deben escuchar la noticia! ¡Oye! ¡Sólo muévete! ¿Por qué gritas tanto? ¿Ah? ¡Eva! ¡Tienes que teñirte ahora mismo! Ania, pero ya lo sabes. La tinta es realmente cara. ¡Eso ya no es un problema! ¿Qué es eso? Es una tintura de la farmacia que nos ayudará a teñirle el cabello a Eva. No sé por qué, pero tengo miedo. Oye, solo espero que no vaya a arrepentirme de haber aceptado que me ayudaran. Sophie, solo tú puedes ser más popular que aquella blogger ahora. Ya le he teñido el pelo a mi madre unas diez veces. ¡Oh, ya! Me imagino que tan linda me veré con este color. ¡Sophie! ¡Sophie! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Estaba pensando. Debías lavarte la tinta hace unos diez minutos. ¿Y solo estás sentada allí? Oye, solo fueron unos diez minutos. No van a hacerme daño. Estoy muy preocupada porque tal vez no me vea hermosa. Eva, eres hermosa de todas las formas. ¡Oh, es el momento de lavarte la tinta! ¿Todos están listos para ver el resultado? Claro que están listos. Vamos a ver. ¿Y tú estás lista para ver lo hermosa que eres? Ahora quítame la toalla, por favor. Muy bien, amiga. ¿Estás lista? ¡Tres, dos, uno! ¿Por qué hicieron esto? En verdad estás hermosísima. Eva, estás increíble. No, todo es gracias a ustedes dos. Creo que se ha calmado, ¿no? Sophie, quise lo mejor para ti. Ese peinado que tienes no lo tiene ningún otro blogger. ¿Qué? ¡Salgan de aquí! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Espera! Chicos, en verdad tienes suerte de que mi cosmólogo tenga tiempo libre para hoy. No sé. Para mí estás muy bonita. Amigo, es mejor que te calles. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Eva se tiñó el pelo? Se ve muy bien. Cállate. Mejor cállate. ¡Eva, Eva! ¡Debes entrar a Instagram! ¿Ahora qué está pasando? Perdonen por interrumpirlas, pero... ¿Qué pasa? ¡Que Eva tiene más de 50.000 suscriptores! Sophie, no te pongas nerviosa. ¿Qué sucede? Ten, solo míralo tú. ¿Qué? ¿Por qué la gente cancela las suscripciones? Yo creo que se trata de un fallo. ¡Yo quiero comer! ¡Pero acabamos de regresar del café! Pienso que se ha enfadado bastante. ¡Guau! ¡Qué ricos postres! ¡Anya, no comas! ¿Qué? ¡Haz fotos de la comida para los suscriptores! ¡Claro! Sin ti no se lo quería. ¿Y... ¿Ya se puede comer? Todavía no. ¿Y ahora? ¡Anya, espera un poco! ¡Aún no puedo comerlos! Solo cómelo y ya. ¡Wey! Ahora debo hacer un trabajito. ¡Te ayudaré en el próximo recreo! Bueno, ¿qué fue lo que me ordenaron? Todo lo que amas Y todo lo más caro Hagamos unas historias ahora Sí, para que todos vean que eres la chica más rica y la más popular ¡Buen provecho para todos! ¿Eva? Hola No sabía que tú trabajabas aquí Eva, ¿quieres hacerte un selfie? ¿Conmigo? Está bien Estoy seguro de que tiene un plan De acuerdo, volveré al trabajo Que tengas un buen día, queridita Bien, Sophie, ¿qué estás tramando? Quiero que todos sepan quién es quién No me digas que subiste la foto con Eva en el trabajo ¿Y qué? ¿Está prohibido? Oh, Dios, ¿eso no es demasiado? Oh, vaya, todos están muy emocionados ¿Es por mí? No, es porque Eva tiene tiempo para estudiar y para trabajar Vaya ¿Cómo? Dame eso Esto sí me irrita Oigan, perdedores ¿Ya han oído la noticia más importante del día? ¿Te expulsaron de la escuela? No, tontín ¡Qué mal! Ahora Sophie tiene su propio sticker pack Sí, y ustedes solo pueden soñar con eso, tontos Sophie Sophie, muéstralo una vez más De acuerdo ¿Y qué? No importa También tengo mis stickers ¿Qué es eso? ¿Son tus dibujos? Sí, porque Eva los dibujó ella misma Stickers En un papel ¡Qué mal! ¡Bú! Siglo pasado Bueno, sí Buen día, grupo ¡Buenos días, Mónica! Oh, miren eso Parece que alguien le pegó a nuestra maestra los stickers de Eva Mónica, parece que en nuestra escuela aparecieron unos bromistas No entiendo lo que dice, Sophie En su laptop, Mónica Ah, es eso Ah, parece que alguien será castigado Sophie, yo misma fui quien le pidió a Eva esos stickers ¿Para qué? Es para mostrarles a todos los profesores que nuestra Eva sabe dibujar muy bien ¡Ja, ja! Por cierto, parece que el arte de Eva ya tiene sus admiradores Sophie, mira Los chicos de nuestra clase se hacen fotos con los stickers de Eva Sí, y la etiquetan en todas las fotos Ahora sé de dónde vinieron sus nuevos suscriptores ¡Qué lindos pendientes, Sophie! Gracias, chica pintora Por cierto, yo tengo los mismos No, 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 no ¿Sí? Óyeme, chica Este es un regalo de Max Y es carísimo Lamento decepcionarte, Sophie Pero estos son pendientes de AliExpress ¿Qué? Ya verás, Max No quería preguntar, pero... ¿Qué pasa aquí? Está grabando, no puedes verlo ¿Y qué están grabando? Un video de transformación De Tik Tok ¡Ah! Ania, ¿qué sucede? Síganme ahora mismo ¡Vamos! ¿Por qué tanto escándalo? Debemos grabar el mismo video de trans... De trans... Un video de transformación Ajá, eso también De acuerdo, vamos a intentarlo Muy bien, empecemos ¡Hurra! ¡Excelente! Somos geniales Quiero ver, quiero ver Creo que es una bomba ¿Tú eres bomba? ¿Acaso no pueden ver? ¿Qué? En el video, mi pelo está muy desordenado El pintalabios esparcido ¡Ay! ¡Terrible! Es cierto Es terrible Sophie, no vayas a decir que... ¡Grabamos de nuevo! Rayos, no nos sale nada La manera en la que lo haces no es la correcta Entonces muestra el modo que es correcto ¡Es fácil! ¡Ay! Ania, eres muy buena ¡Qué tonto es este video! ¿Quién quiso hacer esto? ¡Tú! ¡Haremos un video increíble! El teléfono está listo para grabar Sí Y la luz profesional Ya está encendida Gracias muchachos Voy a tener un video de la calidad más alta ¡Woohoo! Bueno, ¿estás lista para salir en vivo por primera vez? Por supuesto ¿Y dónde estás, Ava? Vendrá más tarde De acuerdo ¿Has traído la luz? Pues sí Hoy vas a tener la mejor iluminación de todas ¡Ania! No eres solo una amiga También una maga Vamos a escogerte un look elegante, señorita ¡Oh! ¿Qué tal esto? Max Te recomiendo que mejores todos los gustos que tienes ¡Ay! Eva, ¿ya has decidido qué vas a vestir en el en vivo? Aún no, porque ya sabes que no tengo mucha ropa Escucha, lo que debemos hacer es promover tu talento ¿Y qué es lo que has ideado? Vamos, cuéntalo Escucha, ¿acaso no tienes una camiseta blanca de fútbol? Pues sí, la traigo aquí ¡Ve y tráela! ¡Qué horror! Hay tantas marcas que no puedo elegir ¡Oh, Dios! ¿Vieron esto? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Eva, en este momento está haciendo uno en vivo Y además tiene un millón de espectadores ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Wow! Está pintando su camiseta de fútbol Chicos, ¿qué les parece si le ponemos más glitter? Escriban lo que debo dibujar en la camiseta y lo haré ahora mismo ¡Sigan dibujando! Sophie, no estoy seguro de que nuestro garabato le vaya a gustar a alguien No sabemos dibujar como Eva ¡Ambos son inútiles! ¡Démelo ya! Vaya, mira lo que pasa en la casa de Eva ¡Oh! ¿Alguien más está aquí? ¡Felicidades! ¡Ya tienes más de 100.000 suscriptores! ¡Uy! Parece que somos intrusos aquí Bien, yo no quiero ser una blogger Es demasiado estrés para mí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!